Erika Buenfil ni siquiera tiene fe en que su hijo se vuelva actor. Para nadie es un secreto que Erika Buenfil ha sido muy abierta sobre su falta de confianza respecto a la carrera actoral de su hijo Nicolás, pues a pesar del interés del joven actor por seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo, la actriz ha dejado claro que no confía del todo en esta elección, por lo que prefiere que termine una carrera universitaria antes que dedicarse de lleno a la actuación. Nicolás ha mostrado un fuerte interés en la actuación, sin embargo, Erika insiste en que mejor termine una carrera universitaria antes de dedicarse completamente a la farándula, consejo que ha sorprendido mucho a sus fans que esperaban ver al joven seguir una carrera artística desde muy temprana edad, pero como Buenfil no cree en su talento, siente que lo mejor es que asegure su futuro con una carrera de verdad. En una reciente entrevista, Erika Buenfil comentó que aunque apoya a su hijo, cree firmemente en la importancia de una educación formal, ya que para ella la actuación no requiere necesariamente de una formación profesional, por lo que prefiere que Nicolás obtenga un título universitario en otra área antes de aventurarse en el espectáculo de tiempo completo. Durante el debut de Nicolás en una obra de teatro escolar, Erika expresó su orgullo y apoyo incondicional, pero también reiteró la necesidad de que su hijo esté bien preparado académicamente. Y si bien varios productores ya han mostrado interés en el joven, lo cierto es que Buenfil está muy preocupada por lo inestable que es su carrera actoral. En los últimos años, Nicolás ha ganado popularidad en redes sociales gracias a los simpáticos videos que realiza junto a su madre. Esta exposición ha hecho que muchas personas del medio artístico pongan sus ojos en él, lo que incrementa la presión sobre el joven para decidir si realmente quiere seguir este camino. Tal vez una de las mayores preocupaciones de Erika al momento de aconsejarle a su bendición que estudie una carrera universitaria es por la posibilidad de que Nicolás pueda conocer a su abuelo Ernesto Cedillo, pues nada decepcionaría más al expresidente de México que darse cuenta de que su descendencia es sumamente ignorante y ordinaria. Cabe recordar que hace apenas unos días la protagonista de Vencer el pasado compartió en sus redes sociales que estaba muy feliz debido a que Nicolás se había agradado de la preparatoria. Obvio sin tomar en cuenta que a sus 19 primaveras, el joven ya debería de estar cursando algunos semestres de la universidad, pero como últimamente está más preocupado por ingresar a la casa de los famosos, la escuela pasó a segundo plano. Erika, conocida por su extensa trayectoria en la televisión mexicana, ha sido una figura destacada en el entretenimiento durante décadas. Su carrera comenzó en los años 80 y ha participado en numerosas telenovelas como Amores Verdaderos y Tres Mujeres, pero con todo y sus años de experiencia, no quiere que su bendición se dedique a la actuación. Es importante destacar que Buenfil ha sido una madre soltera, sacando adelante a Nicolás sin el apoyo constante del padre del joven, Ernesto Cedillo Jr., hijo del expresidente de México. Este contexto familiar también influye en su deseo de que Nicolás tenga una base más sólida antes de lanzarse al mundo del espectáculo, esto con el fin de que su hijo tenga un mejor futuro. Aunque Erika Buenfil apoya a su hijo en sus deseos de ser actor o de pérdida ser un influencer, su falta de fe en esta carrera sin una educación universitaria refleja su deseo de protegerlo del complejo mundo del espectáculo, ya que a pesar de la pasión de Nicolás por la actuación, ella siente que su heredero no tiene la suficiente chispa para convertirse en una estrella. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.